San Andrés Mísquic, donde se vive la magia del misticismo. San Andrés Mísquic, cuyo nombre significa mezquite o mezquital, árbol que produce cierto tipo de goma, es un pueblo de origen náhuatl, cuyo nacimiento se ubica posiblemente en el año de 1168 y es uno de los siete pueblos originarios de Tláhuac, una de las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México. El nombre completo es San Andrés Mísquic, San Andrés es por el apóstol San Andrés, el apóstol San Andrés que era pescador, en tiempos precolombinos Mísquic era un lugar de pescadores, ¿por qué? porque Mísquic era un islote que estaba rodeado de agua. Aquí, cada año, el 1 y 2 de noviembre, se celebra la muerte a través de la vida, tradición famosa a nivel mundial que congrega a miles de visitantes nacionales e internacionales. Esta celebración heredada de generación en generación es para los habitantes de Mísquic una tradición para la que se preparan año con año para festejar el regreso a casa de sus fieles difuntos, a quienes reciben con gran amor, con grandes y coloridas ofrendas de flores, frutos y comida, y todo aquello que le haya gustado al difunto o que haya sido significativo en su vida. Nosotros en San Andrés Mísquic tenemos la creencia de que nuestros muertos nos visitan año con año en este 31, 1 y 2 de noviembre, para estar juntos, para estar en armonía y obviamente para recordarlos. Este tradicional rito de convivencia entre vivos y muertos se percibe en todas las calles del pueblo, desde los últimos días de octubre, cuando las casas se visten de colores, olores y misticismo, para con toda solemnidad recibir a las almas de sus difuntos, para ellos honrar a la muerte es vital, por lo que es un acto que realizan con seriedad y respeto. Lo importante y lo bonito y lo trascendental es esto, la costumbre de rendirle un culto especial a nuestros muertos. Uno a uno, los elementos principales de la ofrenda van siendo recopilados en la gran oferta que hay en los mercados y tianguis del pueblo. Flores de cempasúchil, de terciopelo rojo y blancas, incienso, copal, sal, sirios, veladoras y el pan tradicional del lugar. Las despeinadas, roscas espolvoreadas de azúcar pintado de rosa mexicano y otros panes en forma de mariposa para recordar a las niñas fallecidas, pues según sus creencias, las niñas al morir se convertían en mariposas. Para este encuentro, la limpieza de las tumbas de sus difuntos es fundamental para que las ánimas encuentren reposo durante su visita. Limpia, acomoda y pues empieza uno a sentir la vibra de que Señor estamos contigo, esto es algo que para nosotros nos llena y nos regocija de esa cercanía de estar con esos seres queridos. El 31 de octubre hace su aparición uno de los personajes más importantes de este rito, el campanero, quien es el encargado de indicar con el repique de las campanas los instantes solemnes del culto. Al mediodía, el campanero hace sonar las campanas de la parroquia de San Andrés Apóstol, donde 12 repiques que indican la llegada de las ánimas de los niños. En ese momento, en los hogares, ya se encuentra preparada la ofrenda para las ánimas de los infantes. Al día siguiente, el 1 de noviembre, conocido en el calendario católico como el Día de Todos los Santos, se celebra además de las almas de los niños, el arribo de las almas de los jóvenes difuntos, conocido como angelitos, y por la mañana se ofrendan alimentos para las almas de los pequeños. Iniciamos con el día de 31, precisamente esperando a los niños, a las almas de los niños, se les pone la ofrenda, precisamente con las características que a los niños les gustaba. A las 12 del mediodía, repica nuevamente 12 campanadas, indicando que se van las almas de los niños y a la vez la llegada de las almas de los adultos. A las 3 de la tarde, se escucha el doblar de las campanas, invitando a los familiares a recordar a sus parientes, haciendo oraciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A partir de las 19 horas, repica nuevamente las campanas, llamando a esta la hora del campanero, en la cual se reúnen grupos de niños y jóvenes que en el transcurso de la tarde-noche recorren las calles y casas vecinas, llevando consigo una campanita y un costal, visitan los hogares vecinos, cantan, rezan y piden ofrendas. Al día siguiente, 2 de noviembre por la mañana, se pone el altar del desayuno para las almas de los adultos. A partir de las 18 horas, el 2 de noviembre, los habitantes de Miskic se encaminan hacia el panteón. Ya en el panteón, todas las tumbas son iluminadas con las velas y se aromatiza con incienso. Una escena llena de misticismo, la comunión entre vivos y muertos. Y seguimos las tradiciones de ellos y las costumbres. Nos nace venir a hacerlo porque queremos a nuestros seres queridos. Los misquiquenses permanecen al lado de la tumba de sus deudos. Entre rezos transcurre la noche, en la que con sus luces, alumbren el camino de regreso de las ánimas. Así concluye esta celebración que año con año en Miskic, con su toque de alegría y unión entre todos, se establece un puente entre la vida y la muerte, entre el presente y el pasado. Y aunque resulte paradójico, honrar a la muerte es algo que se lleva con seriedad y respeto, conocedores de sus raíces, su historia y trascendencia. ¡Pero que aparece aquí la noche! ¿Es el placer? ¿Es el placer? ¿Es el placer? ¡Pero que haremos iniciáticos para enfrentarse a las imágenes! ¡A dengan. Gracias por ver el video.